En la barra lateral de todos los módulos microSIP tenemos acceso a todos los visores y características de ese módulo. Todas estas opciones se pueden editar si damos clic en el botón derecho. Podemos establecer iconos grandes o iconos pequeños, podemos quitar esa opción de la barra o podemos agregar las que sean necesarias. Podemos crear nuevos grupos, cambiar el nombre o eliminar uno de estos grupos. O incluso podríamos establecer la barra predeterminada, la cual incluye los visores y características predeterminadas de este módulo.